Mi fuerza es la constancia. Mi fuerza es la conciencia. La superación es la solidaridad. Mi fortaleza será la ilusión. Mi fortaleza es y será la estrategia. Soy Begoña Beristain. Me imagino entrando en la meta de Maratón Valencia, levantando los brazos con una sonrisa enorme y muchísima emoción. Soy Juanjo López, Peño. Me veo viviendo, sintiendo y disfrutando cada uno de los 42 kilómetros del maratón. Soy Sugoi Uriarte. El maratón me lo imagino sufriendo mucho, pero sobre todo dándolo todo. Soy Isra García. Me imagino sintiendo, disfrutando e interiorizando cada zancada hasta culminar los 42 kilómetros. Soy Javier Veleño. Me imagino cruzando esa meta con toda la ilusión y con el deber de haber cumplido. Soy Natalia Álvarez y me veo llegando a la meta del maratón gracias a mis amigos. Comienza Rantú Valencia. ¡Adiós! 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 El maratón es inminente. Hemos acompañado a nuestros protagonistas. Conocemos sus vidas. Hemos seguido sus entrenamientos. Hoy descubrimos sus fortalezas. Yo creo que cuando piensas que todo el trabajo que has depositado en ello es cuando debes de recapacitar sobre todos los aprendizajes que te llevas. Yo creo que si algo se necesita para terminar un maratón es constancia. Tú te tienes que plantear esto como el reto de tu vida y lo tienes que planificar. Y eso es precisamente lo que más me gusta a mí de la maratón. Que tienes que hacer pum, 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 sin parar. Así hasta el 42. Y cuando llegues al final de la meta seas consciente del trabajo, del sacrificio, de la constancia. Mi estrategia será al principio salir más rápido lo que puedo. Porque tengo claro que lo voy a pasar mal. Que va a llegar un momento que voy a ir por inercia. Si tengo que disfrutar y tengo que vivir sin una pierna, lo voy a hacer y lo voy a hacer de la mejor manera posible. Y la mejor manera posible para mí ha sido el realizarme como deportista. Es algo que a mí me supera a mí mismo. En lo que me apoyo y en lo que más pienso es en mis amigos. Realmente los que me han apoyado, los que han estado conmigo en momentos en los que yo tenía dudas acerca de si iba a poder hacer una tirada larga. Mi ilusión es cumplir con esa tarea que me han encomendado. Creo que tengo un poquito de todos vosotros. Bueno, quizás de Irra un poco menos porque soy un inconsciente y me gustaría de él. Quiero mamar esa consciencia, ese saber estar que tiene y eso me gustaría. Yo veo que lo haces de corazón y al final es tu forma de hacer algo por los demás y entonces eso me gusta. Y tu forma de hacer algo por los demás es compitiendo y te morirás compitiendo. Ellos son nuestros protagonistas, los que nos han abierto sus vidas, los que nos acompañarán al maratón. Cada uno con su camino, pero todos ya en Valencia. Ya se conocen, ya saben por qué están aquí. Cada uno a su manera, todos con sus fortalezas. Yo voy sobre todo la disciplina y la cabezonería, que me parece una ventaja competitiva. Tal cual, de hecho es admirable, ¿no? Y sobre todo la capacidad de decir, no, yo lo voy a hacer así porque yo creo en esto. Yo quiero sacar eso y me lo quiero quedar para mí porque un tío que además que dice que no entreno es suficiente, que es que yo voy a ir a por ese objetivo y es que lo voy a lograr. O sea, es que, y a mí me gusta eso porque digo, es que yo quiero ser como ellos. Pero sobre todo porque es un tío élite. Y la gente élite tiene un don y tiene algo que los demás no tenemos. Me llama la atención de Peño, por ejemplo, la superación, ¿no? Yo también soy una persona que siempre intento hacerlo un poquito mejor que ayer. Y no porque quiera ganarle a nadie, sino porque compito conmigo misma. Me quedo con la constancia de Begoña, que es súper importante, sobre todo para un deporte de larga distancia. El que no es constante luego finalmente no puede lograr sus objetivos. Yo creo que te han dado otra oportunidad y ahora va a ser el momento de ser tú y hacer las cosas que te gustan. Y como me ganes con una pierna, vamos, ni se te ocurra, ni se te ocurra. Yo siendo menos grave, yo tuve un accidente, también estuve en coma. Y bueno, a los nueve días yo estaba ya montando en bici y a los nueve meses batí mi marca de maratón, hice 3-0-2. Y me acordaba de ese médico diciéndome, ¿qué va a decir este tío a mí? ¿Qué? ¿Qué yo no soy capaz de qué? Eres un tío transparente, cabezón, que eso es algo importante también para lograr tus metas. Y sobre todo que el trabajo que tú haces, aparte de que sea muy competitivo, es por una buena causa. Es la primera maratón, me he puesto a entrenar, a correr, pero a mí me surgen muchas dudas y cada vez que miro el calendario y estoy más cerca del maratón, tengo más dudas. Va a ser tu debut de una maratón, pero estoy seguro que te vas a salir, que lo vas a hacer genial. Estás siempre riéndote y a todo le pones un toque de ilusión y de alegría. Va a ser tu primera maratón, lo vas a abordar porque creo que eres muy óptima para este deporte y te va a salir genial y vamos a estar todos allí apoyándote. ¿Cómo te apoyará Valencia durante la Gran Prueba de los 42? En un recorrido totalmente llano, que atravesará esos rincones mágicos de Valencia y los vestirá de rana. Lugares que esperan a sus corredores, kilómetros con hambre de maratón. Mientras luce el sol, en sintonía con una prueba de etiqueta dorada. Una ciudad que el 20 de noviembre se detiene y que ahora coge aire para la gran cita. La de la 36ª edición del maratón Valencia-Trinidad Alfonso EDP. La cuenta atrás continúa. Algunos acudirán por primera vez. Otros intentarán batir su marca. Pero todos correrán el mismo camino. Llega el momento de compartir la experiencia. ¿Cómo estáis? Yo creo que he competido tanto que una maratón, pues tampoco tengo que ir en plan muy competitivo. Pero daré todo por estar en la línea de meta y veros allí a todos. Se mezcla el respeto que le tengo a la maratón con el miedo y la incertidumbre. Son 42 kilómetros y tienes que llegar al final. Yo llevo 14 maratones, este va a ser el 15. Y los nervios y el miedo los tengo siempre. Tengo tanta gente detrás que me está ayudando con el tema de la recogida de alimentos. Gente que deposita la confianza en mí. Es que no sé dosificar, yo sé, salgo ahí. En el medio maratón digo, ya no tengo nada. Espero que el resto se acueste abajo porque solo me tengo que dejar caer. En una maratón es muy exigente, la gente va a acabar, pero va a intentar acabar dando el máximo de uno mismo. Yo creo que es una de las primeras recomendaciones que nos hacen siempre, ¿no? Sí. Corre con cabeza. Sobre todo. Porque como corras solo con las piernas, estás muerto. Para mí el maratón empieza tres meses antes con el entrenamiento. Y ahora que ya estamos a puertas de salir a la plaza, pues la verdad es que muy motivado. Porque en Valencia el año pasado yo conseguí mi mejor marca y estoy convencidísima de que lo voy a hacer. He visto los tiempos que entrena, me ha dicho las distancias que entrena. Está a un nivel estratosférico. Bueno, bueno, bueno. No, no. Que entreno mucho, sí. Sí, sí, no. Yo sé que tengo por delante 42 kilómetros, 195 metros. Pero vosotros que lo habéis vivido, ¿qué es lo que tengo por delante? Es un calor el que te transmiten, dicen tu nombre. Si te llaman Begoña, te llaman como si te estuviese llamando tu madre, tu prima, tu hermana. Es como que te sientes en tu propia casa. Calor, ¿eh? Y te lleva, y te lleva, y te lleva. Es una sensación. Es imposible para dejar un poco la gente tal. Estás contento, pero dices, pues tampoco es para tanto. No, pero seguramente vosotros, vosotros al coger el tren y volver a casa, en ese momento decir, lo he conseguido, lo he hecho. Y así, en tu fuero interno, dices, sí, soy una persona normal, pero corro maratones. Y el desgaste que requiere el trote, el impacto uno tras otro. Y lo que te exiges en un maratón, no lo ves tanto en una prueba de estar de tan larga distancia como un maratón. La prueba más dura que he hecho yo en mi vida ha sido el maratón. Sí. Me estáis dando ganas, ¿eh? Me estáis dando ganas. Pero al mismo tiempo... Pero lo que se siente... Pero a mí es la prueba que más me motiva en crecerme. Creo que es la prueba en la que yo realmente en la que sí que me puedo crecer como deportista. Es que es mi sueño, es que es mi sueño, es que lo tengo que lograr. Es que 42 kilómetros no se van a poner en medio de un sueño que llevo soñando días, semanas. La maratón también nos ha dado un buen regalo, ¿no? Que es unirnos a todos aquí en esta aventura. Y yo creo que esto se merece un brindis por... Porque vivamos la maratón desde el minuto uno hasta el último. Y por todas las experiencias y vivencias que nos ha hecho vivir. Pues para ello. Pues venga. Sí, sí. Vamos a ello. Venga. Para la maratón. Para la maratón de Madrid. Y así es como nacen las conjuras. Ciudad de Valencia, ante ti y bajo este fuego purificador nos reunimos. Consume nuestras debilidades, despeja nuestros miedos. Estas son nuestras fortalezas. Ciudad de Valencia, ante ti y bajo este fuego purificador nos reunimos. Consume nuestras debilidades, despeja nuestros miedos. Estas son nuestras fortalezas. Y a ti, lugar de fuego, nos reunimos. Consume nuestras debilidades, despeja nuestros miedos. Estas son nuestras fortalezas. Y a ti, lugar de fuego, nos reunimos. Consume nuestras debilidades, despeja nuestros miedos. Consume nuestras debilidades. Y poca más tu magia para despertar todo el esfuerzo de tu ser. Nuestro mundo de que somos capaces. Consume nuestra debilidad. Eleva nuestras debilidades. Despeja nuestros miedos. Estas son nuestras fortalezas. Y a ti, lugar de fuego, nos reunimos. Ciudad de Valencia, ante ti y bajo este fuego purificador nos reunimos. Consume nuestras debilidades, despeja nuestros miedos. Estas son nuestras fortalezas. Estamos preparados. La ciudad del running nos espera.